Emirates Iceberg Project es un proyecto que pretende dar solución temporal a la escasez de agua que sufre la región desértica de Emiratos Árabes Unidos. Una aspiración que parecería ficción, pero que está a meses de hacerse realidad a través del arrastre de un iceberg desde la Antártida y colocarlo en las costas de Dubái. Es un proyecto muy ambicioso, pienso yo, que requiere de grandes recursos para llevarse a cabo por la complejidad de todos los detalles que se tienen que cuidar. Viable sí, no sé qué tanto sería el 100%, habría que evaluar diferentes aspectos en tratar de complementar con el objetivo. De acuerdo con Raúl Aguirre Gómez, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un plan ambicioso y complejo que requiere grandes recursos económicos, pero posible gracias a la tecnología ya existente. Yo pienso que sí, es un poco el resultado de los adelantos tecnológicos, de la capacidad de poder hacer cosas que parecerían un poco fuera del sentido común, pero sin embargo los recursos tecnológicos están abriendo esa posibilidad. Pues yo creo que siempre han tenido la necesidad de tener un recurso hídrico importante, de tener agua dulce en su lugar y obviamente en la antigüedad no se podía, y ahorita tienen los medios como para hacerlo y para probar qué se puede hacer. Asimismo, el especialista indicó que el plan también afectará al cambio climático, por lo que organismos ambientales deben estar pendientes de lo que conlleva el Emirates Iceberg Project. Puede haber una repercusión en el cambio, digamos, más que en Dubái, en la Antártida. Sí debería ser un aspecto que tendría que ver la ONU o que tendrían que ver organizaciones como la, no sé, empresas de Estados Unidos o empresas ambientales también, organismos ambientales que tuvieran que estudiar estos impactos. Supongo que deben de haber establecido ya algunos protocolos, no lo están haciendo como un pirataje, digamos, dentro de alta mar, debe haber ya cumplido con ciertos protocolos a nivel mundial. Hay un aumento de la cantidad de agua que pudiera hacer que se elevara un poco. De hecho, esta es una de las consecuencias de lo que llamamos el cambio climático, ha habido un aumento de orden de milímetros en el nivel del mar y que si lo aceleramos, digamos, llevando estos bloques, pues puede ser que en la parte, digamos, inmediata pudiera haber una elevación importante. La Antártida está teniendo problemas serios también de deshielo. Hay un cambio climático que tiende a temperaturas altas, digamos, el cambio climático y si a eso le sumamos el estarle cortando pedazos para llevarlo, pues eso sí puede ser también un poco riesgoso, no puede ser que haya un cambio importante. Con información de Eduardo Martínez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.